Las películas Disney son parte de nuestra infancia, muchas tienen un lugar especial guardado en nuestro corazón y nos recuerdan aquella época en la que éramos felices e inocentes. Si quieres conservar intactos estos recuerdos, será mejor que nunca por ningún motivo las pauses en un momento aleatorio o te podrás arrepentir. Para este video conocerás los 19 momentos que nunca debemos hacer pausa en una película de Disney. Antes de comenzar el video, publicamos contenido a diario en YouTube, así que te invitamos a que te suscribas a nuestra comunidad para más contenido. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros videos. Número 19 En la película de Frozen cuando Anna y Hans están en el mismo barco y Anna termina encima de él, si hacemos uso del botón de pausa en ese momento podríamos pensar que esto es una película para adultos, ya que la expresión de Hans es de total excitación. Número 18 En la película de la sirenita, en un momento dado, Ursula está detrás de Ariel y cuando congelamos la pantalla, la imagen de Ursula es espeluznante. Número 17 En la película de Aladdin, cuando el personaje principal está caminando y riendo, si hacemos pausa justo en ese momento adecuado, vemos la cara de Aladdin o como se deforma de manera muy chistosa. Número 16 En la película del zorro y el sabueso, en esta escena Todd está algo acaramelado con su zorrita. Observen sus ojos de excitación. Número 15 En la película de Enredados, en un momento dado, Flynn Rider se enreda en el cabello de Rapunzel. Si pausamos la imagen en un momento adecuado, obtenemos una belleza, ya que es muy gracioso ver a Flynn así. Número 14 En un momento dado, en Blancanieves, cuando está cayendo a través de la oscuridad, si hacemos pausa en el momento justo, sus ojos apuntan a distintas direcciones. Sin duda, es muy raro y apenas perceptible cuando se ve la película. Número 13 Si se detiene esta película mientras Tarzán y Jane se balancean en el aire, vemos una imagen muy graciosa e inquietante al ver como Jane jala del cuello al pobre Tarzán. Número 12 En la película de Hércules, en un momento dado, Hércules está luchando contra un monstruo en el bosque, y cuando le da un puñetazo en la cara, que sale volando, si se puso la película mientras el héroe está en el aire, vemos al semidiós con una cara bastante graciosa. Número 11 La película de la bella y la bestia es grande en muchas maneras, y cuenta una historia muy significativa. A pesar de que la bestia puede dar miedo en algunos puntos, hemos encontrado una imagen de Gastón, que si se detiene la película en el momento adecuado, vemos una imagen del antagonista con los brazos en una posición muy poco natural, y lo mejor es su cara. Número 10 Las películas de Toy Story no solo son buenas películas animadas, los personajes son divertidos, relevantes, y las historias son tan inteligentes y entretenidas. La película también trajo al mundo algunas técnicas de animación bastante innovadoras que ayudaron al camino de las películas de animación en la última década. La animación no está exenta de defectos, especialmente cuando hacemos pausa en la película. En la escena entre Buzz y Jessie, la vaquerita está actuando, y si se detiene la película en ese momento adecuado, se llega a ver una imagen realmente espeluznante. Número 9 Lilo y Stitch Una de las mejores películas y querida por muchos. En la escena en donde Stitch le lanza un libro al hombre de negro, si hacemos pausa en ese preciso momento, nos quedaría una imagen para tirar muchas carcajadas. Número 8 En la película de Monster Inc., en la escena en donde vemos a Randolph, que está con Sully y Mike, en el vestuario, si damos pausa en ese momento, nos encontramos con una escena muy graciosa por la cara de Mike. Número 7 En la película de Enredados, en un momento dado, Finn Rider queda inconsciente, y al despertar, se encuentra a Pascal chupándole el cerebro. Si pausamos la película en ese momento, nos quedaría una imagen bastante curiosa. Número 6 En la película de la Sirenita, en esta escena en donde vemos como el príncipe Eric cambia su rostro por el de la malvada Ursula, si hacemos pausa en ese justo momento, obtenemos una imagen increíblemente espeluznante. Número 5 Uno de los clásicos de Disney, La Bella y la Bestia, que cuenta una historia muy significativa, a pesar de que la bestia puede dar miedo en algunos puntos, hemos encontrado que si se detiene la película en el momento adecuado, en el momento en el cual la bestia recupera su aspecto de príncipe, vemos una imagen algo perturbadora. Número 4 La película de Aladdin se basa en Medio Oriente, del popular libro Las Mil y Una Noches, en la escena en donde Aladdin pelea con un guardia, si hacemos pausa en el momento justo, cuando le baja los pantalones al guardia, un momento, ¿qué le sucedió a Aladdin, ya que se deforma por completo? Número 3 Disney, con la película La Princesa y el Sapo, puso fin a los estándares de princesa, en la escena en donde Charlotte está llorando, si ponemos pausa en el momento justo, obtenemos una cara bastante graciosa de Charlotte. Número 2 Frozen, la ganadora de dos premios Oscar por mejor película animada y mejor canción original. En una escena entre Anna y Hans, Anna le da un tremendo golpe al apuesto príncipe, y si se detiene la película en el momento adecuado, se llega a ver una imagen realmente graciosa, ya que su cara se deforma. Número 1 La Cenicienta Uno de los grandes clásicos de Disney, narra la historia de una hermosa joven, que tras la muerte de su padre, debe convivir con su malvada madrastra. En la película puede resultar bastante perturbador, ya que si pausamos en el momento justo, vemos al gran duque en una posición algo sospechosa. Estos han sido los 19 momentos que nunca debemos hacer pausa en una película de Disney, esperamos que te haya llamado la atención y que te haya agradado. Comenta que te pareció el video y si tu sabes algún dato interesante, no olvides comentarlo. Nos vemos en la próxima.